A un mes del temporal, San Fernando no recibió ningún reconocimiento por parte del Gobierno Nacional ni Provincial. Y así lo dice el Intendente, Luis Andreotti. Yo creo que hoy, es decir, realmente o hay un desconocimiento o hay una intención política. Un desconocimiento porque San Fernando ha sido del Distrito del Conurbano, excepto La Plata, el que más llovió. Primero fue en la parte de San Martín, en lo que es León Suárez, que llovió 220 milímetros, en San Fernando 185. Nosotros, por zona costera y por aparte de tener la Cuenca Reconquista, del Cordero, del Luján, es decir, tenemos zonas bajas afectadas, es decir, por el tipo de inundaciones. Tuvimos cerca de 30.000 personas afectadas. Bueno, no hemos recibido ni los aportes ni la ayuda de ANSES para nuestros jubilados. Y también, es decir, con respecto a Provincia, en su momento no hemos recibido ayuda. Ahora, en el reclamo de las obras, bueno, estamos poniendo de acuerdo para algunas obras que necesita San Fernando hacerlas. Pero tampoco Banco Provincia, con su línea de crédito, hoy está respondiendo a nuestros vecinos que tuvieron la inundación. Y eso que Banco Provincia en un momento dado se acercó mucho con ustedes por el tema lisis, ¿no? Sí, no, es decir, si uno, yo tengo que destacar algo de la provincia, lo que más relación y buena relación tenemos es con el banco, a pesar de que San Fernando como municipio es un excelente cliente del banco, pero hemos recibido el leasing sin problema. El Banco Provincia cambió las pautas, creo que en todos los distritos, es decir, las pautas de dar un crédito subsidiado. Lo que pasa es que mucha gente se había hecho la ilusión de poder sacar un crédito subsidiado para arreglar sus viviendas, que habían sido perjudicadas, y hoy este crédito, bueno, todavía no se ha concretado.